Bueno, tal y como os dije, hoy venimos con el paso a paso de cómo me coloco las uñas y este maquillaje que es sencillo, pero no me digáis que no resulta. Así es que, dentro vídeo. Bienvenidas al canal de Perdona, tú te crees, Madonna. Mi nombre es Candela y ya estamos aquí un jueves más con un nuevo vídeo. Y bueno, si eres nuevo por aquí, te animo a que te suscribas porque en este canal hablamos de moda, de estilo de vida, de muchas cosas que seguro pasan ratitos entretenidos. Y bueno, ya sabéis que llevamos una saga de dos vídeos de office para estas vacaciones, para eventos más informales y teníamos pendiente el hacer un cómo me arreglo o cómo me maquillo conmigo, cómo preparo la piel, el pelo, cómo me coloco las uñas y bueno, vais a verlo paso a paso ahora mismo y el outfit que me he puesto hoy. Y antes de nada quería enseñaros estos dos collares tan bonitos que llevo, que son una idea genial para regalar. Mirad qué cosa más bonita. Son perlas de río, son de Hey Happiness, son perlas de río y acero inoxidable. Aquí tienes el broche con formita de corazón y esta perlita que cae. Me parece una combinación muy fina, muy dulce, que la podéis llevar para cualquier evento. Echarle un ojo a la página de Hey Happiness porque ahora tenéis unas ofertas, las voy a leer porque si no, no me acuerdo. Sabéis que yo me han enviado varias cosas a lo largo de este tiempo. Las cosas de Hey Happiness te puedes duchar con ellas, vamos, no pierden ni el brillo. Yo tengo otro corazón, se nota que me gustan los corazones con nácar precioso. Y vamos, que muy recomendado y es que ahora tienen unas ofertas, vale, pues hasta el 25 de diciembre tenéis un 15% con mi código, vale, que es, perdona, tú te crees Madonna y es válido hasta el 25 de diciembre incluido. Desde hoy hasta el 25 de diciembre, vale, siempre que hagáis una compra superior a 39 euros, vale. Por un pedido de 39 euros os regalan una joyita, por otro pedido de 69 euros tenéis dos joyitas adicionales y por un pedido de 99 euros pues tenéis tres joyitas adicionales. Claro, si tú compras unas cuantas joyitas y te regalan tres, pues te están dando tres regalitos porque es que cualquier cadena, cualquier pulsera, cualquier pendiente, cualquier anillo que te den, a la persona que se los regales seguro, seguro le va a encantar. Así es que nada, muy recomendado y me parece una súper oferta para que con poquito dinero tengamos muchos detrellitos. Y una vez dicho esto, pues vamos a pasar a lo que hemos hecho. Bueno, pues por aquí os estaré enseñando que lo primero que he hecho yo ha sido ponerme, yo ya me esfolía anoche la piel y hoy lo que ha sido es ponerme una mascarilla, la de vitamina C de Yepoda. Yo no trabajo ya con Yepoda, pero aún me quedan productos. Y esta mascarilla de vitamina C me encanta, es uno de los productos más top que tiene Yepoda y deja la piel increíble. Así es que me la he aplicado y en el pelo antes me he aplicado una mascarilla de Living Pro que lo que hace es dejarte el pelo más fuerte. Lo he dejado actuar durante unos 30 minutos y mientras tanto me he ido a colocar las uñas. Me escribió, vosotros ya sabéis que yo le tengo alergia a las lámparas, entonces me escribió una marca de uñas que si quería probar sus uñas y yo pues como las gasto siempre, sabéis que gasto las de Primar normalmente, que también están bien. Pero Primar lo que pasa es que tiene pocos diseños y las de Elegantouch, pero también están muy limitados en cuanto a diseños. Aquí la verdad me enviaron 5, 5, ya lo diré, 5 uñas y vienen muy bien. Ahora os dejaré el vídeo, pero mirad, vienen estas que son las que yo me he puesto, que quedan así de chulas. Vienen estas, que son súper bonitas, también así muy festivas. Vienen estas que son tornasoladas, pero así son en un granate rosado muy bonitas. Y luego estas verdes, árbol de Navidad. Entonces, bueno, me las iré poniendo y las iréis viendo. Y también me enviaron estas que ya me las he probado, voy a por ellas. Estas, que veis, llevaban a era francesa con perlitas. La verdad es que también quedaban muy bonitas puestas. Me han aguantado muchísimo y es que ahora vais a ver cómo yo me las coloco para que duren más. Así es que vamos a ver el clip del vídeo. Bueno, pues aquí tengo las manos, me las he lavado, no me las he hidratado porque ese será el último paso. Y aquí os enseño las uñas que me han llegado. Las primeras, así muy festivas, de colores y purpurina. Estas muy navideñas, que me encantan. Y estas verde bosque, que también son muy navideñas. Y estas también, así con un irisado, un tornasolado. Estoy entre estas dos, pero al final han ganado las del hombre de la galletita. Ahora las veis con los detallitos de la galleta, la estrella y el arbolito de Navidad. Entonces nada, ahora las saco. Os enseño que vienen del paquete, que vienen muy bien, porque trae un poquito de todo. Trae una mini lima, un mini bastoncillo de naranjo. También trae uñas por si te las quieres pegar, pero a mí la verdad es que con adhesivo no me funcionan igual. La mini lima, el mini palito de naranjo y unas servilletitas con alcohol para prepararte la uña antes de ponerte el pegamento o lo que te vayas a poner. Así es que nada. Vamos a pasar, lo primero que vamos a hacer es con el palito de naranjo, pues meter lo que es la cutícula hacia adentro. ¿Vale? Y entonces metemos la cutícula hacia adentro para que podamos acoplar mejor la uña. Solo lo voy a hacer en dos uñas para que un poco veáis qué es lo que hay que hacer. Y ya está. Así es que nada, metemos bien la cutícula. Y luego vamos a limar la uña. Limamos la uña suavemente para que se abra el poro de la uña y el pegamento y la uña pues se adhiera mejor una vez lo pongamos. Este proceso, tanto lo del palito de naranjo como la lima de las uñas, lo repetiremos con todas las uñas de nuestras manos, evidentemente. El siguiente paso es medir las uñas, que te acoplen bien a tu dedo y es muy importante que no te sobre nada por los laditos. Yo ahí no se está enfocando bien, ahora creo que os lo voy a enseñar. Si veis, que no me quede nada entre dado y dado. Yo las coloco así, las cinco y las cinco, y una vez ya las tenga todas colocadas, pues las voy a ir pegando. Una vez ya tengo las diez uñas, ahora vamos a proceder con el pegamento. Este también me lo ha enviado la marca y la verdad es que va muy bien. Yo aplico pegamento en dos partes, una en mi uña y otra en la parte de la uña más cerca a la cutícula para que ejerza más adherencia y se quede bien pegadito. Ahora vais a ver cómo la pego y mantengo presionado. ¿Veis? Ahora estoy poniendo en la uña. Y ahora aplico la así, bien presionadita y aprieto durante unos segunditos para que se quede bien fijada. Y ese sería el proceso que repetiríamos en cada una de las uñas. Ahora vamos con el dedo índice. ¡Suscríbete al canal! Y nada, como os he dicho, este proceso lo repetiríamos con todas y cada una de los dedos, hasta completar las diez días. Bueno, Madonnas, vamos a empezar con el maquillaje y lo primero que tenemos que hacer es hidratar el contorno de los ojos y lo que es la crema hidratante del rostro porque ya hemos aplicado la mascarilla que ya os he dicho. Entonces, como veis, pues la cara se me ha quedado bastante iluminada. Y ahora simplemente hidrato. ¡Corre a nachher! ¡ Bonus tinta! ¡Todo ich meCO! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a aplicar, ya tengo la piel hidratada, vamos a aplicar la base de maquillaje que va a ser esta Ya que es un maquillaje que queremos para un evento, pues es mejor ponernos una base que cubra más También os podéis poner un primer debajo que sea iluminador, mirad yo, me lo voy a poner Que no me había puesto, entonces me voy a poner este de Kiko, que es el que tengo y que utilizo Bueno, tengo otro que tiene más shimmer, pero me voy a poner este Y esto pues nos va a alisar las imperfecciones y también este es iluminador Entonces nos va a dar un poquito de brillo a lo que es la cara Mirad, me he repilado las cejas y veis ahí, me he hecho un bocado en la ceja derecha Bueno, seguimos, voy a mover bien la base, esta es la de Style Lauder, la doble wear Y en el tono 3W1, nada, yo me pongo aquí un trocí, un poco y lo extiendo por la cara Yo creo que me he hecho una ansiedad Os voy a mover para poderme ver en este espejo Y nada, con la esponja, que para mí es la mejor opción para poner la base A pequeños golpecitos, no arrastrando, sino a golpecitos Pues vamos difuminando Todo Que no se nos queden en parts del cuello, ni en nada, porque si no, luego esas marcas Quedan muy feas Ahora vamos a utilizar corrector Yo estoy probando este de tal, aunque a mí me gusta, quiero probar el que es cremoso No, este, que lo veo demasiado denso para mí Y hago lo mismo, maduras, me lo coloco en la mano Porque si me lo coloco en la agujera Cae demasiado producto y puede pastillearme el efecto que le quiero dar a la agujera Porque no quiero, veis, en la parte de arriba le pongo menos Aquí aún me queda, pero primero extiendo lo que me he puesto Y luego si quiero matificar algo más Pues, o sea, matificar, corregir algo más Lo corrijo, pero desde la mano Si lo aplico directamente Hay veces que me echo demasiado Y eso, pues no es bien Porque al tener la agujera madura ya Madre mía, es que me echo un bocado en esa ceja Aquí que tengo una marquita Me la voy a tapar Y así Pues ya estaría Sí Bueno, vamos a sellar lo que es la La, lo que es la Voy a utilizar estos polvos de MACU Una brocha de este estilo Y voy a sellar el corrector Para que no se me formen ni pliegues Ni nada Se quede todo ensuciendo Para los ojos, que es lo que me voy a maquillar ahora Voy a estar utilizando esta mini paleta de Tarte Porque he elegido esta Porque creo que tiene colores Que de alguna manera O bien en esta O en la O en la Mosaic de Mercadona Podéis encontrar tonos similares Lo más importante de estos tonos Es que tengáis algún color especial Como este Que emita bastante destellos Para que nos dé iluminación a la cara Y nada Mirad, yo con la misma brocha de la paleta Que va genial Voy a darme por todo el párpado Aunque ya lo habíamos unificado Pues para unificarlo más El maquillaje Madonas Va a ser muy sencillo Pero va a tener su top Voy a coger este tono intermedio Y lo que voy a hacer va a ser Dibujar un semicírculo Aquí Para que mi ojo parezca más abierto ¿Vale? Cojo pintura Y con este pincel Lo que voy a hacer Trazar la línea Para luego difuminarla Si no está muy perfecta Va a dar igual Porque luego Lo vamos a difuminar ¿Veis? Y con este ojo Pues lo mismo Si queremos dar Una sensación De más rasgado Pues lo tiramos un poquito Para allá Y ahora Con una brocha De difuminar Que yo voy a coger esta Esta era En forma De lengua ¿Veis? Para depositar producto Y ahora Para difuminar Pues esta de difuminar De fuminar que quede todo muy bien integradito y ahora vamos con el otro ojo ¿veis la diferencia de este que está infuminado a este que no? ¡Suscríbete al canal! Vale, pues ahora ya estarían los dos ojos difuminados y entonces ¿ahora qué vamos a hacer? Pues ahora voy a coger una brocha de estas así biseladita porque le quiero dar un toque de profundidad aquí abajo y luego lo voy a difuminar también pero quiero darle un poco de profundidad Entonces primero trazo la línea y luego lo difumino ¡Suscríbete al canal! Voy a coger la misma brocha de difuminar y lo voy a difuminar hacia adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vale, pues ya estaría y ahora lo que quiero es darle luz con esta sombra a todo el parco de un móvil y esta sí que la voy a coger con los dedos malaba Mirad cuánta luz aporta este blanco perlado, nacalado, es que es precioso este color, mirad. Bueno y con esto, con esto las sombras de los ojos ya estarían, podríamos difuminarlo todo, integrando un poquito más. Bueno, ahora vamos a hacernos las cejas, me encanta este lápiz de Revolution por 1,99. Y nada, lo que voy a intentar es dibujar lo que es la colita que me he comido. Bueno. 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 Pues las cejas ya estarían. Ahora vamos a pasar con el contorno de la cara. Que para que sea más fácil para todo el mundo, los sticks de Glico, que ya os he hablado muchas veces de ellos, pues son muy fáciles de utilizar. Dibujas donde quieres contornear. Y difuminar. Puedes difuminar incluso con la, con la esponjita que hemos utilizado antes. Y ir añadiendo más producto si es que lo necesitamos. Luego si queremos intensificar a estos dos productos con polvo, pues también vamos a poder. Que ya que es un maquillaje, pues para algún evento o para algo, pues será interesante. Bueno. Me falta la raya del ojo. Que se me habría olvidado. Que me la tengo que hacer. Mirad, me la voy a hacer morada hoy. Voy a coger este lápiz de Glico, que también podría coger uno morado que tengo de Mercadona, pero voy a coger este y lo voy a hacer muy, muy a ras de pestañas. Y con el ojo abierto, levanto el rabito un poco. Voy a coger este lápiz de Glico. Voy a darle un poquito en la parte inferior de las pestañas Bueno, con esto los ojos ya estarían, el contorno nos falta aplicar polvo e iluminador Para el colorete voy a estar gastando esta paleta de Nars, que tiene estos coloretes y este iluminador Vale, colorete, voy a poner este de aquí, por donde he aplicado el polvo Lo voy a aplicar con esta brochita blanca El arco de cupido hay un poquito Mirad que bonito es También nos falta la máscara de pestañas, ya sabéis que este año mi descubrimiento ha sido la marca Que soy la última en llegar, ya lo sé, pero yo soy así Así es que me voy a poner la máscara de pestañas Esta te hace pestaña enseguida Espera no mancharme ¿Veis? Bueno, yo soy un poco de agua pues esto sigue estallar y ahora nos falta el perfilador voy a coger un tono porque voy a ir en tono nude porque para las cenas el rojo es muy bonito pero para las cenas y todo eso yo me siento más cómoda con tonos nude porque se mueven menos este es de Belle es el tono 03 de los Cajal es un tono frío, este se lo vi a Ratolina hace un tiempo y me lo compré yo también y bueno pues con este color yo la verdad es que en estas tonalidades tengo un montón pero bueno, os voy a utilizar el de Pilot el más clarito de Charlotte que lo tengo en mini talla este año también tenéis un estuche de mini tallas y pues nada ya tendríamos el maquillaje listo y bueno yo creo que ha quedado muy chulo el que la la raya sea morada le da ese toque festivo y profundo a la vez y bueno a mi me gusta mucho el verde morado jugar con la raya del ojo es muy divertido y da muy muy buen resultado que os parece bueno pues ya habéis visto como me coloco las uñas y como me maquillo creo que el maquillaje ha quedado super chulo y super resultón la verdad es que poner el layer lime en algún tono distinto va a hacer pues de repente le vamos a dar un toque más sofisticado al al maquillaje a mi este maquillaje me encanta y nada que me gusta mucho que os dejaré abajo los enlaces tanto de hate happiness como de las uñas y ahora os voy a enseñar el look que me he puesto os lo están enseñando por aquí porque me he puesto una falda de tulle que tengo de hace un montón de tiempo el body de 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 y me parece también un lookazo para estos días y para estos eventos muy gracioso me ha dado a mi este año por las faldas de tulle madonas que le vamos a hacer si me ha dado por las faldas de tulle y nada espero que este que este vídeo os haya servido también podríamos habernos colocado pestañas postizas y por ejemplo lentillas de colores pero eso ya es muy complicado así es que no sé creo que ha quedado muy bonito que lo he hecho de una manera muy sencilla para que podáis replicarlo y que nada vamos a ver el look y a ver si os gusta no sé no sé Pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya me decís si lo vais a poner en práctica, si vais a copiar el maquillaje y nada, nos vemos el domingo con los outfits, la tercera, el vídeo 3 de la trilogía de vídeo, de vídeos digo yo, uy estoy muy elocuente hoy, con la trilogía de vídeos de navidad y luego seguiremos preparando las rebajas que ya he estado bicheando y ya tengo una lista ahí para cosas que tenemos que comprar o apuntarnos en la leteta, así es que muchas gracias por haber estado conmigo, si te gusta el canal por favor suscríbete que a mí me ayudas mucho, dale like y nada, nos vemos el domingo y hasta entonces Madonás, nosotras con o sin tacones, siempre siempre salimos pisando fuerte, besos Can we work it out, only time will tell, it's gonna take a lot, cause we've been through hell, I can't be...